Oscar Daniel Hernández, de 42 años, un policía que andaba de licencia, murió mientras era sometido a una revisión de documentos en un retén policial cuando un camión pasó arrollándolo. Producto del accidente, otro agente de tránsito resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. Además de los dos policías, el conductor del furgón también invistió un pick-up que terminó volcado en el jardín central de la vía. El hecho ocurrió en el kilómetro 13 y medio de la carretera de Oro y según la información preliminar, el camión causante del accidente habría experimentado una falla en los frenos.